La cuestión sonora que mencionaba María Teresa, vamos a empezar por ahí, siempre ha sido muy importante, siempre me ha interesado mucho y precisamente este trabajo que está aquí en esta proyección, que es el trabajo más antiguo que está incluido en la muestra, del año 2001, es un trabajo, una acción sonora que hice para la cámara, como les decía en el año 2001, en la cual lo que estoy haciendo es martillar, como ustedes ven un costillar, usando siete diferentes clases de martillos, entonces ese principio, esa dimensión sonora, era un aspecto importante de la idea de la pieza, sin embargo, lo que más me interesaba era, bueno, remitir a, creo que es bastante evidente, que tiene que ver sobre todo con, al machacar este pedazo de carne, en realidad está ir aludiendo a la destrucción de los cuerpos, por la violencia, y ese era el tema que me interesaba tratar con este video. En el conjunto de la exposición decidimos poner esta pieza en diálogo con este video que viene acá, que es del año 2015 y lo realicé acá en Argentina, porque justamente hay como un reflejo en cuanto a la acción de martillar, aunque las propuestas y las intenciones eran muy diferentes. Este trabajo que ven acá, que es del año 2015, lo que estoy haciendo es escribir una cita del principal teórico clásico de la guerra, que se llama Carl von Clausewitz, es un fragmento de un texto del siglo XIX, y que es un texto que me pareció siempre muy interesante porque es una suerte de verdad de Pedro Grullo, que una vez enunciada y leída resulta muy evidente, pero no es algo que se reflexione de manera directa, es algo muy curioso, pero me parece por eso muy interesante este texto, que dice, el que usa la fuerza con crueldad sin detenerse ante el derramamiento de sangre, por grande que sea, obtiene ventajas sobre el adversario, siempre que éste no haga lo mismo. Y como les digo, es una cosa que me parece, resulta obvia cuando uno la lee, pero en el transcurrir habitual de las situaciones bélicas y de violencia no queda tan claro. Eso de la cronología, si bien sirve para establecer como organizaciones, yo lo evito un poco porque de alguna manera a partir tal vez de mediados de los noventas, o de fines de los noventas, empecé a trabajar de una manera que saltaba un poco la cuestión cronológica, empecé a trabajar con series de trabajos o series de, o digamos líneas de preocupación o de investigación, que marchaban de manera paralela y han seguido marchando a lo largo del tiempo. Entonces, hacer un recuento consecutivo de mi trabajo me resulta difícil. Es decir, si hago un recuento cronológico consecutivo, empiezo a ver como aparentes discordancias, porque en realidad son estas líneas de trabajo que he ido siguiendo de manera paralela, o más o menos a lo largo de mucho tiempo. Entonces, por eso también vamos a ir así un poco saltando en el tiempo con los ejemplos que les voy mostrando. Esto, por ejemplo, estas dos proyecciones, esta de este lado es un performance que es en el año 2014 y la de allá es una acción del año 2012. Bueno, justo empiezan acá a conectarse la acción del martillo y del golpe. No había pensado en esto, pero con la obra que está allá de la demolición, de pronto se conecta de alguna manera. Pero bueno, el caso de la pieza de la demolición se llama desmonte. La hice en el año 2012, como les comentaba, y fue finalmente la materialización o la concreción de una idea que venía dándole vueltas desde hace mucho tiempo, que era la demolición de una casa. En realidad ese trabajo es uno de una lista, no sé si muy larga, pero en el tiempo sí, de trabajos que he hecho con maquinaria de construcción. Que la maquinaria de construcción, al igual que las armas, como vamos a ver allá adelante, me han interesado mucho como herramientas prostéticas que prolongan el poder del cuerpo. Y en ese sentido, bueno, las he usado en diferentes momentos, también aludiendo a diferentes cosas. En el caso particular de desmonte, como les decía, era una idea, la de la demolición completa de una casa, era una idea que venía ahí dando vueltas y finalmente surgió la posibilidad, bueno, se dio la posibilidad de realizarla gracias a la invitación de una curadora mexicana en el contexto de un proyecto curatorial que implicó nueve proyectos consecutivos de diferentes artistas, básicamente intervenciones más o menos performáticas en el mismo espacio. Entonces, como ustedes pueden ver, la última intervención en ese espacio la hice yo. Bueno, y la idea fue ejercer un exceso, un gran exceso de fuerza, un gran exceso de poder sobre el sujeto de esta acción que era la casa. Entonces, para realizarlo, utilicé estas tres excavadoras, mucho más grandes que lo técnicamente necesario para hacer una demolición de este tipo. Entonces, normalmente, digamos, en términos técnicos, si se contrata una empresa de demolición, una casa de dos pisos como esa se había demolido en dos semanas a mano o en una semana con una excavadora pequeña. Aquí yo hice participar tres excavadoras muy grandes y la demolición se completó en una hora. Acá hay un contrapunto entre dos formas también de abordar los trabajos de acción que ambas, digamos, formas de trabajo me interesan. Una es, como sucede en Desmonte, lo que les estaba comentando, donde yo estoy dirigiendo y organizando el asunto y trabajando en colaboración con ingenieros o con técnicos especializados en lo que precisamente voy a hacer en ese momento. Y en este caso es otra vertiente u otra práctica donde yo personalmente realizo todo el esfuerzo físico y el trabajo que haya que hacer y, digamos, pongo el cuerpo para materializar la idea que quiero realizar. Este trabajo se llama Círculos concéntricos y es, como les decía, un performance que hice en el año 2014. Es la primera vez que repito una acción. Es decir, he hecho tres versiones de esta idea. Esta es la última. Y, bueno, ahí ven lo que estoy haciendo. Estoy parado en una placa de acero que tiene micrófonos de contacto, es decir, está amplificado el ruido que produce la placa y yo estoy ahí parado defendiéndome de manera, no sé, digamos, ritual o simbólica de ese ataque continuo ejercido por las chispas de las cortadoras de acero. Entonces, bueno, hay una serie de alusiones que me parece obvias en el video tanto a la industria, al trabajo industrial como a la cuestión de agresión y protección y marcación de un territorio, defensa de un territorio, que en este caso es un territorio personal. Y mencionaba lo de los micrófonos en la placa porque también esta pieza tenía una dimensión sonora muy importante. Las máquinas son muy ruidosas y en un espacio cerrado mucho más. Entonces, las vibraciones del raspado y de mis pasos sobre la placa de acero estaban amplificadas, de manera que todo eso funcionaba como una fuente sonora, también un contenido sonora muy importante. Ciertos temas que me interesan que he ido desarrollando a lo largo del tiempo que tienen que ver con el ejercicio de la fuerza, la violencia, el abuso del poder y la guerra, bueno, se van conjuntando en los diferentes trabajos y, como les decía antes, en líneas de trabajo que van desarrollándose de manera paralela. Y, en este caso, este es un video que, al igual que aquella instalación de la que no les hablé ayer al fondo, con televisores y otros trabajos que he hecho en distintos momentos, utilizo, digamos, un recurso que es apropiarme de material preexistente y de archivo de diferentes documentales o de diferentes fuentes audiovisuales para hacer videos armando narrativas que son un poco, de alguna manera, diferentes de las narrativas oficiales o establecidas. En este caso, en particular, además hay una anécdota chistosa que es que un curador me invita a participar en una exposición colectiva de video en el marco de Foto España, que en ese momento estaba, digamos, el tema central era la naturaleza. Y entonces, bueno, obviamente era un tema con el cual yo no estaba trabajando en particular, pero encontré una forma de insertarme que era hablar sobre la destrucción de la naturaleza. Entonces, bueno, nada más para, como es evidente lo que pasa ahí, nada más como dato informativo, lo que estamos viendo abajo es un documental, tomé un buen fragmento de un documental sobre una prueba nuclear en el Pacífico, una prueba estadounidense de una bomba de hidrógeno, y de ahí, una vez que se realiza la prueba nuclear, desaparece por completo la isla en la cual estaba colocado el artefacto de hidrógeno, y de ahí sale el título del video, que es Eliminar Islas. Bueno, aquí hubo una decisión de contraponer a tanta imagen en movimiento, una imagen fija. Esto de la decisión, ya en colaboración con María Teresa, la curadora, de tener este espacio, o este, digamos, rincón de la exposición, que está dedicado, entre comillas, a la violencia en México y la violencia vinculada con el narcotráfico. Esta imagen que ven ahí es una acción que realicé en Ciudad Juárez, ustedes saben, en esta famosa ciudad mexicana, en la frontera con Estados Unidos, que se hizo famosa, tristemente, por los asesinatos de mujeres, y que tiene una tasa de homicidios terrible, y un tremendo nivel de violencia. Entonces, bueno, yo estuve ahí en varias ocasiones, estuve investigando y trabajando en diferentes proyectos, finalmente, por ejemplo, este proyecto que tuvo lugar en el año 2009 y que, digamos, tomé como un marco de referencia, un marco estructural, la referencia, perdón, a una obra de Robert Smithson, el artista estadounidense, famoso artista de Land Art, que tiene una obra en la cual él descarga en una barranca o con un camión de estos, un cargamento de asfalto, y se produce una mancha que se desplaza, ¿no? Y entonces, digamos, tomé esa referencia como estructura y lo que hago, como ustedes ven acá, es hacer una descarga en una barranca de restos de animales, tripas de caballos, para ser exactos. Entonces, esa acción, de alguna manera, comienza, por un lado, con el cargamento de todas las vísceras en el matadero, en la ciudad de Juárez, y, digamos, paralelamente, en la localización de este lugar, esta barranca, que no es una barranca natural, el terreno en esa zona no tiene estas cortes tan abruptos, sino que son colinas muy leves, así, de territorio desértico, pero localizamos un sitio donde el dueño del campo había extraído piedra. Entonces, había, literalmente, un tajo en el territorio, como una herida en el territorio, que me pareció muy interesante, como, de alguna manera, incorporarlo también a la pieza. Entonces, la acción, como les decía, consistió en cargar el camión, primero, impermeabilizar el camión con esa lona azul que ven y cargarlo con 6 metros cúbicos de vísceras animales tras llegar al lugar donde se iba a hacer la acción y ahí, bueno, se quitó la lona y se realizó la acción que consistió simplemente en descargar las tripas en el lugar. Y, bueno, en este caso, además, yo, si bien había grabado video y planeaba inicialmente, antes de realizar la acción, planeaba hacer otra cosa con las imágenes en movimiento de la acción, ya al ver el material decidí, bueno, al tener la experiencia ya realizada, decidí que tenía que mostrarse solamente en foto. Y de esas hay cuatro fotos que son las, como cuatro momentos de la acción y de esos cuatro elegí este momento también con la idea de hacer una ampliación a gran formato porque de alguna manera muestra esta imagen una serie de elementos que se vinculan con la situación de violencia en México, especialmente en el norte del país. El paisaje, las camionetas, que son una referencia visual inmediata, sobre todo a la gente que ha estado por allá, a los narcos, a los narcotraficantes, que siempre usan camionetas con virus polarizados. Y, bueno, lo que les comentaba de la barranca, en fin, todos esos elementos están visibles y el momento en que empieza también a suceder la acción de volcar las tripas. Ahora bien, en ese proceso de trabajo, como les comentaba, tenía una idea inicialmente de hacer, antes de realizar la acción, tenía una idea de con ese material hacer una videoinstalación. Entonces llevé muchas cámaras, se grabó video, que después descarté prácticamente todo, excepto un fragmentito de una de las cámaras con las cuales al año siguiente realicé este video que está aquí. ¿De dónde hiciste la toma? ¿Cómo? ¿De dónde hiciste la toma? Bueno, para las tomas había muchas, ¿no? Había una cámara en mano, después había fijas, una que estaba exactamente enfrente del otro lado de la barranca, de la cual recorté este, y luego había dos o tres abajo, en distintos ángulos, en fin. Pero todo ese material, cuando lo vi, me pareció que era nada más un... O sea, si lo hubiera usado como videoinstalación de tres canales, que era un poco lo que fantaseaba antes de hacer la acción, yo sentí que hubiese sido como regodearme con las tripas y con la cosa, ¿no? Y entonces por eso decidí mejor tener las fotos nada más fijas, ¿no? Para esta acción. Pero posteriormente, de una de esas cámaras, la que estaba de frente, revisándole, pensando, recorté un fragmento del video, que además es, si se imagina la pantalla así, es un pequeño recorte. Por eso el video tiene esta calidad muy mala de imagen y es un video que solamente... que no funciona en proyección, hay que verlo en formato chico. Pero me pareció que de ahí podía sacar otra cosa, que aquí la ponemos en relación, porque están totalmente relacionadas, pero también funcionan de manera totalmente independiente, ¿no? Ambas cosas. Entonces, este... Y que aquí, este video, además, decidí titularlo de manera... de manera totalmente tautológica y se llama Tripas y Sangre. Y es eso. Si ya lo vieron, se habrán dado cuenta que es eso. Sangre chorreando y tripas que caen. Pero que es justamente, de alguna manera, lo que estaba pasando... Esto, por ejemplo, que es del año 2010. Bueno, esto es 2009 y 2010. Es decir, ya para ese momento, la guerra del narcotráfico ya había... que la guerra del narcotráfico fue declarada por el presidente de México a principios de 2007 y ya para ese momento la violencia se había multiplicado exponencialmente y realmente había una verdadera carnicería, no solo en el norte, sino en otras partes del país también. Entonces, bueno, necesitaba hablar sobre eso. Este trabajo es un performance que hice en México en un museo que se llama Exteres Alta Actual, que es una antigua iglesia del siglo XVII. Entonces, ahí se realizaba el Festival Internacional de Performance y este trabajo lo hice en el año 2006. Bueno, el trabajo es de noviembre y en junio de ese año empezaron unas revueltas populares con grandes disturbios y mucha represión en el estado de Oaxaca, en el sur del país. Y entonces, de eso se gestó un movimiento popular que para estas fechas ya llevaban tiempo protestando en la capital del país. Entonces, los policías antidisturbios tenían mucho trabajo entre, si se puede llamar de esa manera, entre estar controlando esas y otras muchas manifestaciones que estaban sucediendo en ese momento en la Ciudad de México. Entonces, bueno, de alguna manera vinculado con esa situación hice este planteamiento que, como ustedes ven, es la entrada de un grupo de policías antidisturbios, reales, no son actores, que entran a donde está el público sin ninguna información previa de lo que iba a suceder y entonces, opresivamente, entran los policías a hacer este trabajo. Y lo que hacen es arrinconar al público... Lo que hacían los policías, literalmente, era una exhibición de una de las técnicas para las cuales están entrenados. Eso fue lo que yo solicité que sean los policías. Pero como la gente no tiene la información, entonces hay diferentes reacciones, como ustedes las ven ahí. Incluso, con el pánico de algunos de los... La gente del público rompe la lámpara que iluminaba y entonces por eso queda oscuro hacia el espacio donde se realiza el performance. Y acá me interesaba llevar esto, todo esto que les comentaba de la situación, los disturbios, la situación política, las protestas políticas y la represión de esas protestas políticas, me interesaba de alguna manera trasplantar eso al medio artístico, a la asepsia del medio artístico. Por eso acá no había información y la gente lo recibe como sorpresa. Y si ustedes se fijan en el video, se ven las reacciones del público que son diversas. Hay gente que no pierde de vista que están en una situación ficticia, que es la situación artística, pero hay otra gente que sí se asusta mucho porque siente la amenaza. Bueno, acá estamos justo viendo el final, donde se ve un poco el efecto de la acción, los resultados en la construcción de madera que ahora están desarmando mis asistentes. Acá tuve la, digamos, la fortuna, por decirlo de alguna manera, de tener de asistentes a este grupo de policías de las fuerzas especiales antiterroristas, que eran mis asistentes para la realización de la acción. Entonces ven acá, están cargando. El asunto es que, digamos, de lo que se trataba era de disparar con ciertas armas a esta construcción de madera de forma cúbica. Y, bueno, hubo cambios sobre la marcha que me parece que fueron transformando y enriqueciendo lo que estaba sucediendo ahí. Pero, básicamente, ustedes ven que están acá los integrantes de las fuerzas especiales que normalmente trabajan con pasamontañas, por eso tienen las caras pixeladas, porque el video después se mostró en otras partes de Rusia. Entonces, por cuestión de seguridad, tenía que hacerse así. Bueno, esa fue una decisión mía. A mí nadie me lo exigió, pero yo entendí que era importante por cuestión de seguridad hacer esto. Y, bueno, la acción se realiza en un campo de tiro cercano a la ciudad de Dijevsk, que está como a unos 800 kilómetros de Moscú y es la ciudad donde vivía Mijail Kalashnikov, donde está instalada la fábrica, quizá la fábrica más grande de armas de mano rusas y desde la época soviética, que se llama Ishmash, y las armas de los antiterroristas estos que tenía de asistente, llevaron una cantidad de armas, de las cuales yo elegí las tres armas diseñadas por Mijail Kalashnikov para realizar la acción. Esto por todas estas referencias del lugar donde estaba sucediendo y de, digamos, Mijail Kalashnikov fue una suerte de héroe nacional que diseñó un arma que se volvió un ícono en muchos aspectos y en muchos lugares diferentes. Ustedes saben que la bandera, perdón, el AK-47 estaba en la bandera de Mozambique, por ejemplo, en Rusia la consideran como el arma de la lucha por la libertad y fue, porque durante la Guerra Fría fue el arma distribuida y enviada a todos los lugares donde había, donde estaban sucediendo las guerras por la independencia y la descolonización, que fue parte de todo ese proceso. Pero como contraparte de esto, en México es el ícono de los narcotraficantes, entonces había ahí como una especie de una contraposición de significados que me interesaba mucho y que era parte de la razón de por qué quería trabajar de esta manera. Bueno, este trabajo que está aquí parte de una acción que realicé en la ciudad de Praga en un espacio de arte que se llama Meat Factory que, como su nombre lo indica, fue una antigua fábrica reconvertida en espacio de arte en el cual en la planta baja tiene unas salas para exposición de artes visuales. Después también tiene salas de ensayo para teatro para artes escénicas y conciertos y qué sé yo. El lugar, digamos, ustedes ven al principio del video se alcanza a ver un poco de cómo es la sala, que es un espacio muy crudo, un espacio industrial muy crudo donde le hicieron pocas remodelaciones para utilizarlo como espacio de exhibición. Entonces, en este lugar decidí hacer una intervención muy agresiva a la arquitectura que tenía que ver con unas reflexiones que yo venía haciendo sobre todo a partir de que me invitan a realizar un proyecto en la ciudad de Praga. Yo tenía muy presente, ya desde antes por mis lecturas, qué sé yo, por estudiar la historia, la primavera de Praga y la represión atroz de la Unión Soviética que manda a los tanques para cancelar la reforma al socialismo que estaban intentando en el año 68. Y en ese momento, cuando me invitan a ir a Praga, obviamente eso es lo primero que me viene a la mente porque me interesa mucho siempre trabajar en función del contexto en el que, es decir, reflexionar sobre el contexto en el que voy a trabajar. Y en ese momento estaba sucediendo algo que Estados Unidos impulsaba la instalación de unos radares que se llaman radares de alerta temprana en la República Checa, cerca de la ciudad de Praga y también en Polonia. Y esto también era una cosa que era visto como una injerencia externa y que tenía también apoyo desde el interior. Entonces, un poco mi reflexión fue mi reflexión previa a la realización del proyecto fue en esta dirección de observar la situación de que una intervención externa como sucedió con los soviéticos en el 68 también y tiene apoyo desde el interior. Entonces, digamos que con esos elementos reflexionando sobre esto intentando de alguna forma establecer una especie de traducción al funcionamiento de la maquinaria de construcción hice este planteamiento de que sucediera una agresión al espacio desde el exterior pero con algo que estaba sucediendo adentro que colaboraba con este proceso. Entonces, ya viendo las características del espacio de exhibición y demás organicé esta acción que consistió primero a raíz de que el espacio tenía siete ventanas muy notorias muy grandes coloqué dentro del espacio siete bloques de hormigón rectangulares uno delante de cada una de las ventanas digamos coincidiendo con las ventanas lo cual ha sido una especie de escultura minimalista al inicio antes de que comenzara la intervención al espacio y digamos el principio la excusa era intervenir desde afuera estos bloques de hormigón con lo cual que es lo que realiza la excavadora que la excavadora como ustedes ven está fuera en una calle paralela a la fachada y lo que hace es romper la ventana para introducir el brazo y raspar los bloques y una vez que termina el trabajo el minicargador que está adentro se encarga de mover los bloques a un rincón del espacio de la sala bueno eso lo están viendo así que no se está más es una descripción que fue un trabajo que estaba planteado con mucha precisión y me gusta señalarlo porque porque no parecía no era evidente parecía un destrozo indiscriminado pero en realidad la excavadora que tenía un operador muy muy calificado tenía que colocarse exactamente perpendicular a la ventana en la cual iba a incidir a la excavadora se le colocó una pala del tamaño apropiado para que pudiera caber por la ventana y entonces con mucha precisión tenía que introducir perpendicularmente el brazo para hacer a ciegas el acto de este que están viendo acá es decir yo eso lo había estipulado con el conductor de la excavadora con anticipación le había dicho que era lo que necesitaba que hiciera y luego me comunicaba a través de un intérprete me comunicaba por radio con él porque él no podía ver lo que estaba haciendo sino que lo hacía siguiendo las instrucciones bueno finalmente la selección de trabajos implicó esta presencia muy importante de video entonces y yo siempre quería hacer una digamos realizar una obra in situ para la exposición un proyecto nuevo y la idea era ocupar el espacio central pero también entonces había dos antes de tener claro qué es lo que iba a hacer había dos elementos que sí estaban previstos que era que era que fuese un trabajo matérico escultórico que funcionara como un contrapunto a tanta presencia de video y por otro lado también por las características del espacio abierto en el que estamos con todas las proyecciones así abiertas vinculándose visualmente también tenía que ser un trabajo que fuera de baja altura para que funcionara digamos en un diálogo sin interrumpir las visuales que el espacio permite entonces era también un poco eso tratar de aprovechar de esa manera el espacio y al igual que la que vimos aquí en el primer monitor que es una cita de un texto clásico este es una un texto que tomo de otro de otro origen diferente de otro contexto geográfico político en fin es parte de una digamos una serie larga serie un proyecto bastante amplio de de trabajos donde estoy tomando declaraciones o consignas políticas que fueron enunciadas para un contexto y un momento muy específico y lo retomo para poderlo vincular con la realidad en la que estamos entonces en este caso es un fragmento o una frase que tomé de un discurso de un economista francés durante las protestas del año 2016 en contra de la implantación de una ley de trabajo nueva que están intentando que finalmente la implantaron de todas maneras en Francia y como ustedes pueden leer traigamos la catástrofe es también digamos como poner de manifiesto lo que yo creo que es la única solución posible a la a la situación de extrema del capitalismo salvaje en el que estamos en los que estamos inversos y para enfatizar eso es la elección específica de estos materiales la chapa canalada recuperada que tiene una lectura muy clara y muy específica en nuestro contexto argentino en otros lugares hay que explicar de qué se trata y qué significa para qué se usa para qué se recupera y por qué las clases marginadas la recuperan como pueden y la utilizan para viviendas porque en otros lados no hay ese contexto y el material central creo que es bastante bueno no sé si no lo ubican les voy a hacer una mostración práctica estas partes son las que son como una herramienta que es fruto de la marginación y de la exclusión que es el arma casera la tumbera estas son las malas partes pero si acá ponemos un cartucho de escopeta y esto tiene una manija y un pequeño percutor se dispara y me interesa por eso porque es una es un una resultante de la exclusión y de la de la desesperación tanto una tanto sea usada como arma para delinquir o como para defenderse como autodefensa cualquiera de las dos es una opción bastante absurda que tiene que ver con eso con una situación desesperada para la cual es una respuesta a una situación desesperada y bueno acá está disponible como para iniciar la catástrofe ya gracias